Las becas Benito Juárez, las becas de los jóvenes, que también en la preparatoria, tanto becas Benito Juárez para los niños en edad de primaria, como también los jóvenes de educación media superior, que hoy reciben todos de manera universal un apoyo para continuar sus estudios. Para mí era muy importante que el tercero de secundaria preparatoria no hubiera deserción. Muchos, lamentablemente, en esta transición es cuando dejan de estudiar, porque muchas veces no hay recurso en casa, porque la situación es complicada, porque estamos saliendo de una pandemia y prácticamente ha sido difícil para los padres de familia pues dar todos los respaldos que ellos quisieran a todos los hijos. Por eso hoy el gobierno, de manera sensible, busca que nadie se quede sin estudiar. Nada que este apoyo será para que ustedes puedan continuar. y llegando a la preparatoria, cuenten todos con la beca Benito Juárez, que el presidente también está entregando a Trescala. Y que hoy con todos los programas, también el programa de becas, escribiendo el futuro para los universitarios, así como las nuevas universidades que hoy se tienen también para que puedan los jóvenes hacer su universidad de manera gratuita. Y eso es lo que hoy deseamos, que todos cuenten pues con el apoyo del gobierno general, y que logren sus sueños, que todo lo que se puedan imaginar, lo que sea, así sea lo más grande que ustedes tengan en mente, es posible hacerlo cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando hay deseos de salir adelante. Yo soy maestra de niños sordos, de niños ciegos, esa es mi vocación y en la vida fui aprendiendo que la única manera de poder lograr mi sueño, que era gobernar a Trescala, para poder servir, para poder hacer muchas cosas, muchos hospitales. Hoy tenemos tres nuevos hospitales. Gracias.